en cualquier lugar de Puerto Rico y en cualquier lugar del mundo. El mundo ha cambiado. Antes, cuando yo me criaba la gente echa la basura en el patio, en el patio de la casa, y uno decía, muchachos, no echa esa basura, es cierta pure, que si hay semillas de ischuela o de calabaza va a ser una enredadera. Pero poco a poco hemos ido tomando, a medida que se complica la vida en Puerto Rico, hemos tenido, hemos venido tomando conciencia de lo que son los problemas ambientales y cómo nos afectan. El ambiente somos todos, ¿verdad? Todos. Le decía a nuestros invitados que todos contaminamos, pero quería saber la posición y por qué. Si es que se oponen, ¿por qué razón se oponen a este incinerador? Nos pueden seguir, estamos en la internet, en la dirección donde nos siguen es http.ustre.am slash 1fscj. Así que ya lo usan. Es el enlace para UStrip. Bueno, voy a empezar con un amigo que me conozco hace muchos años, el licenciado Pedro Sárez, que ha dedicado buena parte de su vida, y ya tiene, ha vivido unos cuantos años, a las luchas ambientales. Él es la coalición de organizaciones en contra del incinerador. Saludos, licenciado Sárez. Muy buenos días, Carmen, y a los radioescuchas. Unos cuantos años, ¿verdad? Estas luchas no son populares. En términos que, cuando recuerdo otras, recuerdo que yo estoy regalando estos temas desde la Pecto Mandí, que eso se acuerda, en Jugo, contaminación con mercurio. Y la gente decía, ahí llegó Pedro Sárez, el enemigo del progreso. Siempre poniéndole trabas al progreso. ¿Qué quiere? Que defiende los pájaros y las plantas y que la gente no trabaje y se muera de hambre. Sí, bueno, pero fíjate, esas luchas, no solamente por mí, sino por todo el pueblo, ha dado unos frutos tremendos. Y piensa tú el esfuerzo en conjunto de este pueblo con relación a la contaminación y las prácticas de la Marina. Y hay gente ahora pidiendo que vuelva a la Marina. Sí, pero están equivocados porque con regresar a la Marina y los bombardeos no sacamos nada. Piensa tú también aquel esfuerzo de décadas anteriores sobre la explotación de las minas, que se pretendía una explotación de minas en cielo abierto, que era rajar la isla por el medio para extraer el cobre. Así es que también hace décadas que muchos científicos vienen señalando que estamos contaminando la atmósfera, que se está calentando la tierra. Y se reían, ¿no? Y yo creo que tú y otras personas señalaron que eso era cierto. Entonces, ¿ahora qué estamos ahora experimentando? Tú le decías que Al Gore estaba loco y que lo que quería era venderse como conferenciante y, bueno, a ver si podía volver al poder, no como vicepresidente, como presidente. Cuando hizo su documental... Correcto. Así es que en perspectiva no es que uno se oponga por oponerse, sino porque hay unas razones, al igual que hay razones de peso ambiental y de desagusto en relación a este malísimo proyecto que nos trae aquí el día de hoy, que agradecemos la invitación que nos hace, que es el de incinerar los residuos, que tienen un potencial económico tremendo y que están ahí, pero que como uno los incinera, libera una serie de sustancias peligrosas. La pregunta de Al Gore es si la oposición es al proceso de incinerar como medida para deshacerse de los desperdicios, porque aquí se incineran cadáveres, aquí se incineran cadáveres, por la cremación, ¿verdad? Es una incineración de cierta medida. Muchos edificios tienen incineradores. O sea, yo vivía en un condomín, uno echaba por un rojo y se quemaban. O es a ese incinerador en particular que se llama Waste to End. Esa es la pregunta. Bueno, Carmen. El que habla es el profesor Osvaldo Rosario, químico, doctor Osvaldo Rosario, de la coalición de organizaciones en contra del incinerador. Gracias, Carmen. La problemática de la incineración es que la incineración como tal es sucia, genera contaminantes al ambiente. Así que como tecnología no es viable, no es progresista, va en contra del ambiente. Ahí es donde está el problema. Y la jaíz del problema de la incineración es que crea un falso concepto de que te hace desaparecer la materia. Pero no, no es así. No puede ser así. Porque uno de los principios más fundamentales de la ciencia es que la materia tú no la puedes desaparecer. Si yo quemo cierta cantidad de basura, como en el caso de este proyecto, 2.100 toneladas al día, yo tengo que formar, por lo menos, 2.100 toneladas de producto. Doctor, ¿y cuál método de disposición de desperdicios es limpio? Porque igual, botarlo en el patio como hacía mi vecino cuando yo me guiaba, o hacer estos, o sea, estos vertederos que también contaminan y ese olor y ese malestar, ¿cuál método es limpio para disponer de desperdicios? Bueno, Puerto Rico no inventó el problema de la basura. Estos son problemas que han existido en el resto del mundo por muchas décadas. Y allá han estado... No inventamos el tema de la basura, pero inventamos el tema de cómo hacer lo peor. Ahí nosotros tenemos una patente de invento, porque no hay reciclaje, no hay conciencia, hay muchos sectores, o sea, ahí nosotros tenemos toda esta especialidad. Pero a lo que voy es que otros han lidiado con este problema a nivel más severo que nosotros y han desarrollado una serie de tecnologías, que eso es lo primero que tenemos que mirar. Añadiéndole a las R's que tú estabas mencionando ahorita, hay tres R's que se dirigen precisamente a lo que tú estás preguntando en cuanto a estrategias para el manejo de los desperdicios sólidos. La reducción, el reuso y el reciclaje. Y no es porque lo diga yo, esa es la dirección que va el gesto del mundo, esa es la dirección que recomienda la misma R's. Reducción, ¿cómo reducimos? Produciendo menos basura. Esa es la que le dije, que estamos nosotros, que tenemos la patente de cómo producir mucha. Somos los campeones mundiales. Mundiales, estamos título. Olímpico, reducción. Segundo, Reuso. Reuso. Aquí todo se bota. Ya no hay gente zapatero para que le ponga el taco y la media suela, que eso era lo de antes. O para reparar, lo que sea. En mi casa una nevera duró 23 años. Ahora se botan y se tiran. Ustedes neveras y lavadoras tiradas en espacios públicos. Ese es el segundo. Tercero. Reciclaje. Yo quiero reciclar y se me hace tan fácil como ir a la luna porque tengo que ser yo solita y yo misma. Precisamente ahí es donde está el problema de la base de la incineración. En lugar de coger ese material y convertirlo a material tóxico que no puedo desaparecer ese material, lo convierto a otro que va a salir al ambiente o se va a quedar en ceniza o ser emitido al aire. Vamos a coger esa materia prima que son los desperdicios sólidos y volver a usar ese material para generar nuevos productos de consumo. Eso se cae de la mata. Esa lógica. en lugar de convertirlo en algo tóxico deja convertirlo en un producto útil y en el proceso general de empleos proteger los recursos de la tierra y más que nada proteger la salud del puerto. Quisiera presentar otros miembros del panel está con nosotros el anfitrión que es el doctor Víctor Ramó del presidente del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico Salud. Buenos días y bienvenida al colegio de médicos cirujanos a los invitados de la coalición en el pueblo de Puerto Rico me dijo que no pero yo creo que ha bajado de peso bastante esa es una algo esa es una manera de contribuir a la salud a pesar de los refrescos de dieta bueno pero siempre habrá alguien noble y honrado que le quite el refresco de frente y se lo quite y se lo bote siempre hay este buena por ahí que piensa en la salud de los demás se ve muy bien también le doy la bienvenida al senador Cirilo Tiraro saludos senador gracias Carmen buenos días a todos los años buenos días por el puerto Rico Cirilo te salvó la campana porque yo te iba a hablar de la primaria del partido popular fue el primaria el primaria no me he enterado eso es democrático eso tú crees que es para el perempenado esa noticia no llegaba a Guayama ah bueno ya llegaba el vocero dos días más tarde entiendo ni te voy a hablar tampoco del movimiento de impeachment de recall que propone Guillito ese no es el tema que estamos discutiendo hoy tampoco hay un proyecto muy radical de San Pedro ay no te voy a traer otro tipo de contaminación que es la del ser humano cuando se apropia de los recursos del estado porque eso traería la acusación al alcalde de Río Grande que no es el tema tampoco de hoy lamentable yo siempre he sido tal vez que he atacado la corrupción venga donde venga y me parece que el alcalde tiene que reflexionar y dejar el puesto inmediatamente tiene que dejar el puesto y al que diga mira que eso es lo que pasa porque el arte era PNP es que no entiende que la corrupción no tiene partido esto es un asunto que se le va a dar el país hay que dejarse ya de estar estetapándose de la mano esos son los temas que no te voy a traer obviamente pero nos hablamos esto con más tiempo lo hablamos no, este es una invitación Sammy el lunes si vi lo tirado Sammy el lunes para contestar las preguntas que he dejado sobre el capeta aunque levemente son temas que también son importantes y son noticias como es el tema de la sequía que la gente dice eso es una excusa del gobierno para que no no se fije en el rollo negro en que está la economía el problema de la sequía es serio y hay que tomar medidas y también representa un problema de salud está con nosotros el alcalde adhesivo alcalde buenos días Carmen es un honor estar contigo en tu programa y dos caballeros así que gracias por la invitación también nos ha dado un poco de peso cuidándonos la salud hay que comer saludable de hecho el panel la más gordita que estoy soy yo esto es peligroso alcalde usted tiene un tostón tiene un tostón porque la toma de decisión siempre es difícil usted tiene un grupo adhesivo de vecinos que se oponen y son militantes en contra de este incinerador tiene otros que dicen que no que es bueno y que trae progreso está buscando inversión que es necesaria para la creación de empleo pero por otro lado pues tampoco quiere tener una protesta todos los días usted tiene alguna posición tomada sobre el tema de este incinerador Waste to Energy pues si Carmen la posición mía ha sido bien firme desde el inicio yo creo en el proyecto respeto las diferentes opiniones de cada uno de los grupos pero este servidor como alcalde del archivo cree en la planta cree en el reciclaje también porque inclusive yo he implementado un programa de separación compulsoria en las comunidades con bolsa oxo-biodegradable que estoy yo promoviendo en las comunidades así que tenemos que comenzar primero a reciclar pero también creo en el proyecto Carmen que le mencionaba al licenciado Pedro Sáenz que la persona que ha estado hablando en foro y participando es una persona que no es de su partido del partido popular de hecho fue secretario de recursos naturales de Puerto Rico bajo la administración de Alívar Acevedo Vilar que es Javier Belearo Javier Belearo bueno pero quisiera hablar con nuestro anfitrión para que me explique por qué el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico presta su sede fomenta este debate insiste porque su predecesora no su predecesora la predecesora del pasado presidente también convocó con este mismo fin a un foro para hablar en contra de este incinerador ¿por qué doctor? ¿por qué esta iniciativa? Este es un problema de salud pública importante que hay que debatirlo y discutirlo y el Colegio de Médicos promueve todas las discusiones sobre asuntos saludistas no este presidente y la doctora Felipe Verde y todos los presidentes del colegio históricamente se han opuesto a este tipo de incineradores hemos traído expertos de Alemania de Canadá de Estados Unidos del mundo en sí estimo que en este tipo de proyectos es malo para la salud del pueblo por ejemplo este proyecto produce lo de las dioxinas y las nanopartículas entonces dicen no es que eso no está regulado EPA dice que son tan y tan pequeñas que ellos no han hecho un número para establecer que no puede ser más de esto no dicen que son buenas reconoce que son malas pero no pueden establecer un número están diciendo que ni siquiera puede establecer cuál es el nivel de que sea de que esto sea malo para la salud todo lo que incinera todo lo que lo que quema lo que es fumado por eso el cigarrillo es malo por eso el colegio lo que se opone de lo de la marihuana a la marihuana fumada porque eso es malo todo lo que incinera es malo hay cosas que incineran seguro pero hay a ciertos niveles por ejemplo la gente pero la incineración de cadáveres rehusa la contaminación ambiental o es mejor enterrar la gente básicamente es el mismo problema que tenemos con lo de la basura hay que lo más importante es lo de rehuso reciclaje investigación desarrollo la realidad por ejemplo hay que ser razonable por ejemplo en Hawái hay un incinerador y la gente habla del zero waste de Hawái pero es una tercera parte del tamaño que se propone en Arecimo y no hay ningún vertedero entonces uno tiene que ver la razonabilidad tenemos Hawái que más o menos es del tamaño de nosotros tiene un incinerador que es de una tercera parte y ningún vertedero pero cuando fuimos a ADS y nos reunimos ¿cuál es la propuesta de ADS? cinco incineradores en el norte y mantener todos los vertederos del sur eso se parece a lo que hay en Hawái no, no entonces todos los alcaldes quieren los incineradores porque producen dinero para el municipio pero esa es la mejor forma y porque no tiene el como dicen en Castilla había el source por tener un vertedero y la apesta del vertedero que también le zumba le zumba la manigueta pero tenemos que hacer el reciclaje efectivo el reuso efectivo como se hace en Hawái y en Hawái es el modelo el gobierno es tímido que es una isla como nosotros el gobierno es tan tímido en esto del reciclaje y yo si tiene para eso son estos foros para que estén sus prioridades bueno Sililo Tirado tiene la legislatura tiene usted con parte de la comisión de recursos naturales una posición ya la alcaldía le habló y yo la de él verdad que está un gallinero vendido pero bueno que estoy yo para proteger la libertad del libre flujo de ideas pero ¿tiene alguna posición sobre este tema? bueno la legislatura como tal no tiene una posición a nivel institucional yo creo que cada legislador tiene su decisión su proyección clara sobre el asunto o todavía no es clara yo creo antes de pero ese legislador que está ahí tiene posición pero usted tiene posición sobre esto a favor o en contra tengo que primero explicar tu asunto número uno en términos pero no me digas que todo lo contrario ni a favor ni en contra en términos de ingeniería en términos de ingeniería hay controles de ingeniería que se pueden utilizar para tu poder desarrollar un tipo de de incineración más pequeña más liviana no tan grande como la que se está planteando y poder controlar en parte las emisiones en términos de ingeniería tengo que decirte que hay un problema serio con respecto a la recuperación del agua del caño yo creo que hay otra forma de hacerlo pueden utilizar el agua de la parte del agua de la planta de tratamiento de agua usada desmineralizarla y utilizarla para el proceso de enfriamiento entonces luego enviarla hacia el mar me parece que lo que pretenden hacer con los del caño no es la única opción que tienen ahí eso es un asunto ambiental que también incide dentro del proceso que se está evaluando con respecto a que ocurre en Puerto Rico en los próximos cinco años para el año 2020 se espera que Puerto Rico haya aproximadamente entre cuatro a seis vertederos funcionando no creo que la EPA va a seguir dando permisos para los vertederos uno de los problemas grandes de contaminación que hay en el mundo son precisamente los vertederos tenemos que salir de ellos hay problemas de infiltración hacia los acuíferos hay un problema de emisión también de gases a la atmósfera que afecta el asunto del calentamiento global los puertorriqueños generamos entre cuatro a cinco libras diarias de desperdicios de basura diariamente estamos hablando de 12 millones de libras diarias en Puerto Rico hay una serie de elementos que tenemos que evaluar y además por otro lado hay cerca de 500 millones de dólares anuales que estamos los puertorriqueños depositando en los vertederos estos millones de dólares anuales que estamos depositando porque estamos descartando precisamente metales estamos descartando material recuperable material que puede ser reciclado reusado y compostado me parece también que la planta no tiene no ha presentado el país un buen plan de reciclaje no hay opción de reciclaje dentro de esa planta actual como la está presentando tengo que ir a una pequeña pausa veo al licenciado se va apuntando mucho cuando regrese voy a ver de qué es que ha estado apuntando qué notas está tomando pero este diálogo y esto que describe el senador Silvio Tirado me hace recordar aquello de los 3 by light la basura paseando en una barcaza y no sabían para dónde la iban a llevar nos ahogamos en basura regreso después de la cosa que puede estar responsable de confianza